Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy queremos compartir una noticia de última hora que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días. Se trata de las inundaciones repentinas que han azotado parte central y norte de California, causando graves daños a la propiedad y la pérdida de vidas humanas. Según los informes, al menos dos personas han fallecido como resultado de las fuertes lluvias que han caído en la región, causando inundaciones en muchas áreas. En algunas zonas, se han reportado más de un pie de lluvia, lo que ha provocado inundaciones repentinas y graves en toda la zona afectada. Las redes sociales se han llenado de videos desgarradores de las inundaciones, mostrando la magnitud de la destrucción. En Springville, un pequeño pueblo en el centro de California, las calles se han convertido en ríos y las casas se han visto invadidas por el agua. Desafortunadamente, al menos dos personas han perdido la vida en las inundaciones. Ante la gravedad de la situación, el gobernador estatal Gavin Newsom ha solicitado al presidente Joe Biden la aprobación de un estado de emergencia, lo que podría desbloquear recursos federales para ayudar en la limpieza y la recuperación. El viernes, el presidente Biden aprobó la solicitud del gobernador, lo que brinda un rayo de esperanza para las comunidades afectadas. Es importante destacar la urgencia de tomar medidas enérgicas para enfrentar los efectos del cambio climático que han provocado estas fuertes tormentas y lluvias. Las inundaciones repentinas se están convirtiendo en un evento cada vez más común en todo el mundo, lo que nos recuerda la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos del cambio climático. El presidente Joe Biden ha aprobado una solicitud de estado de emergencia del gobernador estatal Gavin Newsom el viernes, lo que podría desbloquear recursos federales para ayudar en las labores de limpieza y recuperación de la zona afectada. Los videos publicados en las redes sociales de todo el pequeño pueblo de Springville, en el centro de California, han captado el alcance de la devastación, mostrando carreteras completamente sumergidas y casas invadidas por las inundaciones. Las imágenes son desgarradoras y nos recuerdan la importancia de estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia y estar siempre alerta ante los peligros que puedan surgir. Esperamos que esta noticia sirva como una llamada a la acción para todos nosotros, para estar más conscientes de nuestro entorno y tomar medidas proactivas para mantenernos seguros en todo momento. Nuestro corazón y oraciones están con las personas afectadas por estas inundaciones y esperamos que puedan recuperarse lo más pronto posible. Manténganse sintonizados para más noticias y actualizaciones sobre esta situación en el futuro cercano. Entre otras noticias, Biden acepta su edad en una sorprendente declaración que ha sacudido el mundo político. Desde su campaña presidencial hasta ahora, ha enfrentado continuas críticas sobre su edad y su capacidad para liderar a la nación. Sin embargo, en una conferencia de prensa reciente, el presidente Biden ha admitido que su edad es un factor importante en su vida y ha decidido abordarlo públicamente, como el hombre más viejo en ocupar la presidencia. Estoy consciente de que mi edad es un tema de preocupación para algunos, declaró Biden. Pero quiero ser claro, mi edad no me impide liderar este país y hacer lo que es mejor para la nación. El presidente Biden también compartió que ha estado trabajando con un equipo de expertos médicos para asegurarse de que está en buena salud y en forma para desempeñar sus funciones presidenciales. Me someto a exámenes regulares y estoy en excelente condición física y mental, dijo. La declaración del presidente ha sido bien recibida por muchos, incluidos los defensores de los derechos de los ancianos, quienes han elogiado a Biden por abordar abiertamente su edad y su capacidad para liderar. Además, muchos en las redes sociales han aplaudido la valentía del presidente al hablar de un tema tan personal y desafiante. A medida que Biden continúa liderando al país, queda por ver si su declaración sobre su edad tendrá un impacto en la forma en que es percibido por los votantes y los comentaristas políticos. Pero lo que es seguro es que la valentía y la honestidad del presidente han ganado el respeto de muchos y han demostrado que la edad no debe ser un obstáculo para liderar y hacer lo correcto. Entre otras noticias, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Elon Musk ha mostrado interés en comprar el recién quebrado Silicon Valley Bank, la entidad bancaria, que protagonizó la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera mundial de hace más de una década. Ha atraído la atención del magnate tecnológico, Musk, cofundador y consejero delegado de Razer. No ha sido el único en mostrar interés en adquirir el Silicon Valley Bank. El cofundador y consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, también ha manifestado su interés en el banco digital. El cofundador y consejero delegado de Razer, Min Yang Tan, propuso que Twitter comprara el banco para convertirse en un banco digital. A lo que Musk respondió en un tuit, estoy abierto a la idea. Si Musk adquiere Silicon Valley Bank, se uniría a otros magnates tecnológicos que han incursionado en el sector financiero, como Jeff Bezos y Warren Buffett. La adquisición del banco podría ser vista como una estrategia de diversificación de las inversiones de Musk, que ya ha demostrado su capacidad para sacar provecho de empresas tan diversas como Tesla y SpaceX. El interés de Musk en Silicon Valley Bank podría tener un impacto en la industria bancaria y tecnológica en general. La adquisición del banco por parte de un magnate tecnológico podría marcar el comienzo de una nueva era en la que la tecnología y las finanzas se unen para crear nuevas oportunidades y soluciones innovadoras. Con este sorprendente anuncio, la comunidad financiera y tecnológica estará atenta a los próximos movimientos de Elon Musk y a la posibilidad de que se convierta en el propietario de Silicon Valley Bank. No se pierdan las próximas actualizaciones en nuestras redes sociales para seguir al tanto de esta historia en desarrollo. Hoy, en el mundo de las relaciones internacionales, hay una noticia importante que ha llamado la atención. Corea del Sur se está acercando al bloque antichino liderado por Estados Unidos y busca una participación formal en el Quad. Un alto funcionario surcoreano ha afirmado que Seúl planea acelerar proactivamente su cooperación con él. Diálogo de seguridad cuadrilateral, conocido como Quad, e integrado por Australia, la India, Japón y Estados Unidos. Aunque Corea del Sur aún no se ha unido al Quad, el gobierno de Jun Suk-yeol ha enfatizado su importancia en términos de su estrategia en el Indo-Pacífico. El funcionario añadió que Corea del Sur tendrá un enfoque gradual al buscar una participación formal en el Quad, realizando una cooperación funcional en el marco de los grupos de trabajo para vacunas, cambio climático y nuevas tecnologías. Esta decisión de Corea del Sur podría tener importantes implicaciones para la seguridad y la estabilidad en la región. El Quad se ha convertido en una fuerza importante en la región del Indo-Pacífico, con un enfoque en la seguridad marítima y la estabilidad en la región. La participación de Corea del Sur en el Quad podría fortalecer aún más la posición del bloque y enviar una señal clara a China sobre el compromiso de la región con la seguridad y la estabilidad. Además, la participación de Corea del Sur en el Quad podría tener importantes implicaciones para las relaciones bilaterales con China. China ha expresado su preocupación por el Quad y ha criticado la participación de otros países en el bloque. En resumen, la decisión de Corea del Sur de acercarse al bloque antichino liderado por Estados Unidos y buscar una participación formal en el Quad es una noticia importante que podría tener importantes implicaciones para la seguridad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Manténganse atentos a las noticias para más actualizaciones sobre este tema. En una noticia sorprendente, se ha descubierto que el CEO de Silicon Valley Bank, Craig Backel, vendió más de 3.5 millones de pesos en acciones solo dos semanas antes del colapso del prestamista tecnológico el viernes pasado. Los documentos federales muestran que Bécquer vendió 12.451 de sus aproximadamente 90 y 8.000 acciones, lo que representa el 10% de su participación en la empresa. La venta de acciones de Bécquer ha suscitado preocupaciones sobre si sabía algo que los inversores no sabían. Los reguladores federales cerraron SVB el viernes pasado, lo que provocó que las acciones de la empresa cayeran un 12% en las operaciones posteriores al cierre. La pregunta que surge es si Bécquer tenía conocimiento previo del inminente colapso de SVB y si la venta de sus acciones fue una medida preventiva. La noticia ha llevado a algunos a cuestionar la ética de la venta de acciones de Bécquer, especialmente considerando que los inversores confiaban en el liderazgo de Bécquer en SVB. La venta de acciones también ha planteado dudas sobre la integridad del mercado y ha generado un gran interés en la comunidad inversora. La SEC ha comenzado una investigación sobre la venta de acciones de Bécquer y ha solicitado más información a SVB. Los inversores están esperando respuestas a estas preguntas para comprender mejor lo que sucedió y para determinar si la venta de acciones fue una actividad ilegal. Esta noticia ha tenido un gran impacto en la comunidad financiera y ha generado mucha discusión en las redes sociales. Los inversores y analistas están esperando ver cómo se desarrolla esta historia y si se revela alguna información adicional. Seguiremos actualizando esta historia a medida que se desarrollen más detalles.